hola hola mi gente linda como les va el día de hoy aquí les voy a compartir mi pequeña compra que realicen cbs aquí en mi área solo llegó un periódico y solo fue el png ahí compré un periódico en mi cbs y se la compra de los pañales de los pampers está en la promoción de gasta 30 y te dan 10 compré los paquetes de pañales pamper están a dos por 20 y agarré los pantenes que están a 3 por 12 y ahí también agarra el periódico 2 dólares ahí aplique estos cupones el del png de 5 dólares para los pantenes de 3 dólares para los pampers y un cupón de 4 en pampers un cupón de 3 en 15 en cuidado de bebé el cupón de 3 en 12 en shampoo hay 15 dólares en y si vi en mi bolsa me tocó pagar 1 91 haciendo mi compra por 16 dólares y 91 centavos de los cuales me regresaron 10 dólares al final mi compra me quedó por 6 dólares y 91 centavos los 6 productos también realicé esa otra compra de las toallas de las always eso la realicé porque tenía un ring check de compra 4 estaban a 2 por 10 cuando gastábamos 20 nos daban y si vi de a 10 dólares me parece que era esa promoción y aquí lo que hice fue comprar esos productos ahí están las always y ahí compré una golosina que me quedó 75 centavos ahí di mi ring check di un cupón de 3 en always dos cupones de 12 de 5 dólares en la compra de 2 de un y si vi de 3 dólares me tocó a pagar 5 99 lo que hizo en mi total por 8 99 pero me regresaron 10 dólares así sé que esos cuatro paquetes de tallas always me quedaron completamente gratis y con una pequeña ganancia de unos centavos también hice otra compra aquí 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 está me recibo me compré las galletitas que están ahí de milano esos están por 1 95 me compré la cremita del este ibis está por 5 19 y también agarré una pincita del pelo que ya mi hija se llevó pero esa queda quedó por 99 centavos ahí está ahí di cupón de 3 en si de 3 para iris facial y de 2 para ibis y me descontó 5 dólares para la pura cremita del facial lo que hizo que me quedaba por 19 centavos digo ni si pide 3 dólares en esta transacción pagué de mi bolsa solamente 48 centavos no me regresaron nada pero agarré esas cositas y la promoción que no los compartí la semana pasada que ya no les hice el vídeo juegan los productos del maybelín ahí compré esos productos del maybelín uno lo compré por 6 99 el otro 4 19 ahí también agarré los body wash del a soft saw y también agarré a un labial del buen guayo que es este para que pudiera yo acabalar el cupón de 3 en 12 en cosméticos y también agarré otras galletitas ahí de las mismas milano candy eso ahí son estos cupones los que di 3 en maybelín 3 en 12 en cosméticos 2 en la máscara del maybelín 2 en 6 en body wash di 2 cupones printables para el sopsoa del body wash de sopsoa.com un un pili que tenía yo de 2 dólares para una de las máscaras del maybelín y ahí mi cv de 10 dólares se redujo a 8.60 perdí un dólar y 40 centavos pero como quiera en esta transacción me regresaron me regresaron 5 dólares por la promoción del maybelín me parece que eran 5 dólares déjenme les digo 4 dólares perdón me regresaron 4 dólares por el maybelín y me regresaron 3 dólares por la sopsoa ahí me regresaron 7 dólares en esta compra al final mi compra me quedaría como por 3 dólares por 3 dólares todos esos productos que ya no se las compartí se me olvidó ya terminar la editorita y los vi y les voy a decir lo que compré y esa fue mi comprita chiquita que fui a realizar nada más compré un periódico en cv es hoy a los periódicos no traían el librito de este el png so mañana voy a ir a la oficina del periódico a regresarlos para que me vean porque no tenían los cupones el único librito que el periódico lo único que traía era este so no más hice una compra esas son las compras que realicé espero que ustedes estén aprovechando también lo que les quede económico lo más baratito recuerden que ahorita hay muchas muchas ventas muchas tentaciones pero acuérdense de solamente comprar lo que realmente necesitan ventas van y vienen como siempre les digo ofertas van y vienen y hay que empezar a ahorrar nuestros cambios para el fin de año espero en dios que ahora sí pueda yo llegar hasta el final con el ahorro cuídense mucho feliz noche y feliz inicio de semana y las veo mañana si dios permite voy a hacer otras transacciones en cvs a ver cómo me va bye bye